Hola amigos, hola amigos de YouTube aquí JohnnyPXXD trayendo los Regents Mansion En el episodio pasado acabamos con el área 2, con el área 1 o lo que quieran decidir Y estaremos entrando al piso número 2 Y en los episodios pasados, el 1 y el 2, duraron como 13 minutos Y la verdad es que quiero que duren poco, o sea no quiero que duren media hora Cada capítulo, quiero que esto se tome como una forma de pasar el tiempo No quiero que esto me tarde, siglos en acabarlo, obviamente Pero los capítulos los subiré conforme yo vaya creyendo que es tiempo de subirlos Por ejemplo van a durar cada capítulo como 30 minutos, no como 15 minutos Quiero que duren cada capítulo, porque la verdad siento yo que esas ocasiones donde los episodios duraban media hora Que me hacía muy excesivo hasta para mí Que me hacía muy excesivo hasta para mí, o sea Aquí es una de las armas, ajá que te agarran por la espalda Yo iba a pensar que era otro géser pero no, es de las armas estas que te agarran por la espalda Trácese el surprise boxers Ambas eran dos Dice, oh, luis, me parece que estas ayudas, bla 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 No necesitas ayuda otra llave pequeña no se realmente hasta cuando senta que yo que es bueno acabar el video pero le estoy calculando apenas llevo como un minuto en mi mente yo supongo que llevo como un minuto de grabación y no hace mucho ah ya son los chai guys ah el otro se fue, no le dio la luz mierda no llaman de mi chai guys oh dios, puedo verle la cara a un chai guy son fantasmagóricamente pilantes ay pero yo le di a los dos ah si si le di ah ya easter egg vengan aca no se porque me cayo al momento de pegarle la luz que sabe que sabe que sabe que estoy bien ahi tan los novios como se hace esto como se hace esto te pones la espalda de estos vellos vas a estar dando vueltas y ahi le das vengan aca perros vengan aca ustedes son mis perros no no me des maldito hongo no aca a la primera otra vez a huevo a la primera agarra todo como si te digo en el mundo Mario digo Luigi Mario que dirige Mario a Luigi ah ok y es otra llave pequeña eh pequeña en fin ya se donde va creo que no hay nada aqui aqui no hay nada siempre es bueno investigar porque la verdad no me acuerdo muuucho de estos vellos un kilatote gracioso un kilatote ah aqui hay un que es muy interesante me vamos a sacar esto uy casi la saco casi la cago ahi chica no 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 espérate eso puto orale ven aqui puto puto casi la cago casi la cago casi la cago casi la cago No, debí atrapar al que me abraza No, me da su amor No quiero su amor Muérete Pero no me hace mucho para atrás Es que para atraparlo Los tiene que hacer hacia atrás Pero, ah, fuck you Muérete Oh, mágicamente Vemos algo en este espejo Bueno, no se ve Ahí dice Hay un botón De la pared Le picas Bueno, ya le piqué Bueno, ya le pico Luigi Pero le picas Oh, ¿qué está sucediendo? Ya, ya Easter egg No, realmente un easter egg Pero un easter egg Da, ya Otro easter egg Oh, son Boots Wow Hemos despertado Oh, eso es Oh, es Luigi Luigi nos ha despertado Tu hermano está en peligro ¿Qué? Tiene la Booster Ghost 3000 Demonios Escóndanse Luigi, ¿estás bien? He visto lo que haces seguido Todos los Boots y los fantasmas Que había atrapado Seguido Junto con el Rey Boo Oh, Dios Esto será un desastre Todos se desaparecieron Por la mansión Tendremos que atraparlos Luigi Es el terreno Tu hermano fue hasta el jefe Y fue capturado Tendremos que capturar el número completo de Boots Para encontrar a Mario Y restaurar el poder Gracias a sus brincos El Game Boy Arrow te ayudará Junto con su radar Ok Eh Sonido del universo Sí, ya sé cómo funciona Ah, vamos a la función No sé si Estaba pensando en dos Hacer la mansión Primero Y luego buscar los Boots Pero siento yo Que no Será divertido Hacer esto Eh Por cierto Ahí se ve Lo del radar Voy a hacer lo de los Boots Ahorita Lo del área Pasada Por ejemplo Ahí se ve una rayita amarilla El Boo El Boo casi siempre Está aquí Aquí Oh, mira El Boo También puede estar aquí Aquí siempre hay Mira Aquí siempre hay una bomba Puede estar aquí O sea Chiste Carne Y encontrar Y encontrar Al Boo Y otro ¿Dónde estás Boo? Ahí te vi No, está acá Ahí está el Boo Se llama Bamboo Que nombre están originales Y así tenemos El primer Boo Me voy a guardar Porque esto puede acabar mal No, no, vamos a guardar Porque puede que el video salga mal Y hago la calle El Boo Está aquí arriba En el techo Ah, no Ah, ya, ya me acuerdo Está acá Sí Se llama Buta Bota Tiene Bota Estos Boo Son fáciles Nada más tienen 30 de vida Luego la cosa se va a complicar Cuando nos manden a los Boo De 50 A la verga Los Boo De 50 de vida Son horriblemente Horrible Este es Game Boo Ok Me gusta jugar Es el juego De Boo Shit Guardé Mierda Ah, shit Guardé No quería guardar Esto de los Boo Puede ser complicado Y tedioso Pero realmente Cuando te gusta Un juego Como Luigi's Mansion Ya no se vuelve Tan tedioso Y lo bueno Es que no es tan difícil Por ejemplo No es como Si te dijera Tienes que buscar En toda la manzana No, nada más es En los cuartos Donde Donde alumbras Ahí Encuentras a los Boo O sea No se te vuelve Tan complicado Tabú Hola, tabú Ah, pues ya te dice Si hacen esa mamada Solo tienes que ir Al otro lado Pero hay veces Que Con que hacen Esta mamada Que hablan los Boo Ah, por cierto Nunca va a haber Dos Boo En un cuarto Solo va a haber Un Boo A menos de que Se te haya escapado Obviamente Pero bueno Esto aquí No está en la cama Uy, bomba Uy, bomba Yo, ven, vea Vamos acá Chinga ¿Dónde estás? Vamos ahí Tú eres Bullicious Ven aquí Bullicious Vamos 5 de 50 Vamos mal Vamos ¿Qué? 1 por 100 10 por 100 Ah, se trabo Ah, se está laggeando Se está laggeando Aquí creo que no había Nego Ah, no sé ¿Por qué? O sea, yo le piqué aquí Un corazón grande De una pieza de corazón Mueve la Mueve la silla Tú eres Turbo No, no vayas allá No vayas allá Gracias Cuando se van a los corredores Como cagan los dos Pero bueno chicos Eh, yo creo Debo O supongo Que estamos en tiempo correcto Pero saben Pero bueno chicos En el próximo episodio Les vamos a jugar Luigi's Mansion Eh, seguiremos En el primer piso En el F1 Estaremos aquí Investigando Pero ya saben Soy Johnny DXXD Comenten Califiquen el video Y suscríbanse a mi canal Se me cuidan Bye A Luigi Deja de hacer eso Gracias Bye